Quisiera borrar de tu alma las cosas que en ti han pasado y ser tu primera dicha y ser tu primer pecado que no conocieras luna ni estrellas ni luz ninguna y ser de ese mismo mundo tu luna, tu sol, tu todo quisiera vaciar tu mente tan solo con yo desearlo y así, cariñosamente tu cuerpo y el mío llenarlo quisiera borrar de tu alma las cosas que en ti han pasado y ser tu primera dicha y ser tu primer pecado quisiera que nunca hubieras oído cantos de nadie y ser mi voz la primera la que te arrullara suave quisiera de tu boquita borrar con pasión y exceso la huella odiosa maldita de tantos ajenos besos y ser tu primer pecado 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 y ser tu primer pecado